Lo más interesante es que la leyenda dice que si te muerde un licántropo, te convertirás en uno. ¿Cómo puedes librarte de esa maldición? ¿Alguien sabe? Sí. En la antigüedad se creía que los hombres lobo eran vulnerables a lo hecho de plata. ¡Nerd! ¡Clase! Sí, es correcto. Muy bien, Chloe. Sí, muy bien, cerebrito. Oigan, ya estamos en la universidad. Esos chicos actúan como si aún estuvieran en secundaria. Pero tú nunca fuiste a secundaria. Los conozco. He visto a esos chicos en televisión. Déjalos. Te envidian porque eres lista. Sí, Chloe. Eres mejor que ellos. Y como eres mejor, vénselos. A propósito, ¿te acabarás tu helado o puedo comerlo? Claro, cómelo. ¡Ah! Gracias, Chloe. ¡Pardo! ¡Me mordiste! ¡Ay, no! Lo siento. No vi tu mano. Se ocultó tras el cono de helado. Descuida. Fue un rasguño. ¿Segura que estás bien? Sí, tranquilo. Iré a lavarme. ¿Qué? ¿Qué? ¡Mi nariz! Mis manos. ¡Ah! ¡Debo irme ya! Adiós. Nos vemos. ¿Qué le sucede? Polar percibe miedo. ¿Susan? Aquí. ¿Daniel? Sí. ¿Kyle? Presente. ¿Kloy? ¿Kloy? Dije presente. ¡Guau! ¿Qué le pasó a tu mano? ¡Basta! ¡Ah! ¡Guau! ¿Ya vieron sus orejas? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Me gusta! ¡Hola, Chloe! ¿En serio? ¡Claro! 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 Boba, mi corazón. ¡Qué raro que Chloe venga al Boba entre semana! Quizás acabo de estudiar temprano y... ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Sí, Chloe! ¡Sí, Chloe! ¡Sí, Chloe! ¡Sí, Chloe! ¡Chloy! 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 ¡Ah! 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 ¡Hola! Chloe, ¿qué te pasó? Me volví niña oso cuando me mordiste. Ahora todos me aman y quieren estar conmigo. ¡Wow! ¿En serio? ¡Vengan! ¡Divirtámonos como osos! Polar se divertirá como oso polar. ¡Chicos! ¡Mi familia! ¡Hola, amigos! Él es mi papá. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. Solo mordí su mano y se volvió niña oso. No, no estamos relacionados. Pero la considero familia. Polar no está listo para ser padre. ¡Ah! ¡Tengo sed! ¡Quiero boba! Chloe, ¿a dónde vas? Oh, maestro oso. ¿Puedes morderme también? Sí, quiero ser cool como Chloe también. ¡Ah! Por favor, amigos, solo muérdeme aquí. ¡Ayuda! 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 ¡Ayúdenme! ¡Chloe! ¡Sus instintos salvajes la están dominando! ¡Hueblado! ¡Chloe, basta! ¡Tomen sus brazos! ¡Quita, ya! ¡Ah! ¿Qué hacemos? ¡Llama a la policía, panda! ¡Ah! ¡Alto! ¡Qué vergüenza, mi propia alumna convertida en una bestia! ¿Qué no aprendiste, Chloe? Los hombres lobos no resisten la plata. ¡Chloe! ¡No lo lastime! ¡Chloe! ¿Chloe, estás bien? ¡Chloe, por favor, hagan algo! ¿Pero qué hiciste tú, monstruo? Polar nunca perdona. Descuiden, osos. El dolor es bueno. Significa que el mal dentro de ella está reaccionando. ¿Qué significa eso? ¿Chloe? ¿Qué? ¡Imposible! ¿Pero qué hombre lobo la mordió? Hola. A ver, ¿qué? ¿No es una niña lobo? Es más, una niña oso, exactamente. Entonces no los puedo ayudar. Yo me especializo en hombres lobo. Están solos. Arroba mamá de musculoso. ¿Sabes quién también ve tu untubers? Le voy a mandar un saludo a la mamá de musculoso en mi próximo video. ¡Hor Veo! ¡Gracias!